El mes pasado de agosto finalmente, después de tanta espera, llegó la confirmación del Snyder Cut para Justin Lee en el año 2021, justamente a la plataforma de HBO, para contarnos la visión del director Zack Snyder. Bueno, escuchá, para que llegues bien preparado y no estés en bolas, te voy a enumerar unos datos que seguro no sabías sobre el hombre de acero. Esta película es telarizada por Henry Cavill y Amy Adams y producida por el mismísimo Christopher Nolan, director de la trilogía del Caballero de la Noche. Así que agarrate los pantalones porque arranca un nuevo video. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, mandame la intro. Bueno, mis amigos, denle un buen me gusta al video, si es que te llegó a gustar. Compartilo con tus amigos en las redes sociales, así llegamos a más personas. Y si sos nuevo, gracias por clickear en mi video. Y te pido que le des una oportunidad al canal, suscribiéndote a esta comunidad que es nueva y vamos creciendo poco a poco juntos. Y me gustaría que formes parte de esto. Así que, sin más, probámoslo. Vamos para el video. Y para arrancar, vamos con unos datos de Ben Affle. Bueno, casualmente Ben Affle rechazó dirigir la película porque no tenía experiencia en tomas de efectos especiales. Y cito palabras del actor, una de las lecciones que he aprendido es no mirar en películas que se basan en una gran cantidad de dinero, porque es impredecible cuánto se gastará en efectos especiales. O en dónde serán filmadas. La historia es lo más importante para ver esta historia de Ben Affle. Otro dato. Julianne Moore y Jodie Foster fueron consideradas para el papel de Marta Ken. Antes de ser elegida como Lucy Lane, Amy Adam tenía dos conexiones anteriores con Superman. Adam interpretó a Jodie Melville en la serie Smallville y su coestrella de la película Encantada, James Martin, hizo el papel de Richard White en Superman Return. Primera película de Superman sin que aparezca Superman en el título. Simplemente el hombre de acero. Parece que Warner, Nolan y Snyder han apostado por un título como el del Caballero Oscuro. La película de Batman que conquistó a crítica y público hace años y que dirigió el mismísimo Nolan. Otro dato. En el propio film se incide de esta idea de dejar a un lado el término de Superman. Cuando le preguntan a la protagonista en una escena si la S que luce en el pecho es de Superman. Este contesta que es un símbolo de su planeta Krypton y que simboliza la palabra justamente esperanza. Otro dato. También es el primer largometraje sobre el superhéroe llegado de Krypton en el que el protagonista no luce sus calzoncillos rojos por fuera del traje. Algo antiestético en estos tiempos de ahora. El nuevo traje, justamente el nuevo traje de Superman, tiene un aire en cuanto a la textura al nuevo de Spider-Man. Otro personaje de los cómics que ha vivido un rebus recientemente. Parece más que nada una malla metálica al tacto. Otro dato. El protagonista, Henry Cavill, ha cumplido su sueño de colarse en una gran superpolición. Pudo participar en la exitosa saga de Crepúsculo y, de hecho, fue la primera opción de la autora, Stephanie Meyer, para interpretar al bambino Edward Cullen. Sin embargo, los productores pensaron que era demasiado mayor para el papel. Tenía 25 años y debía aparentar 17. Así que al final se lo dieron a Robert Pattinson. Russell Crowe se convirtió en el segundo ganador del Oscar en retratar a Yorel, justamente después de Marlon Brando. Crowe tuvo una vez una canción con su banda Rusle Rock, justamente con un tema que se llamaba Quiero ser como Marlon Brando. Cosa de loco, de no creer. Bueno, si querés saber más datos sobre Superman The Movie, del gran director Richard Donner y pronunciada por el recordado y grandísimo Christopher Reed, acá arriba, a la derecha, justo ahí, te dejo una tarjeta. Esa te llega el video de Superman The Movie. Anda a mirarla y después volvés. No te vas a arrepentir. Otro dato. Cavill, de descendencia inglesa, fue el primer Superman no es tan uvidense. No obstante, no va a ser el primer superhéroe británico porque parece que últimamente prefieren el acento british al yankee. Christian Bale y Andrew Garfield han protagonizado las nuevas sagas de Batman y Spider-Man, respectivamente. Y los dos son británicos. Otro dato. Ya pudo haber sido Superman en otra película. Bueno, Superman Return del 2006, pero al final el papel se lo llevó Brandon Root. Esa versión se estrelló en taquilla, así que el destino le ha dado una segunda oportunidad mucho mejor que la anterior. El hombre de acero, justamente. Con un presupuesto de 225 millones de dólares, ha recaudado 235 millones solo en su primer fin de semana. El éxito económico fue garantizado. Otro dato. Para convertirse en el superhéroe de traje azul y de la capa roja, Cavill recurrió a Mark Twain, quien fuera el entrenador personal de Jürgen Butler para la película 300. El entrenamiento del actor protagonista para el hombre de acero ha consistido en unumerables sesiones de levantamiento de pesas, ejercicios cardiovasculares para quemar grasas y una dieta de 5000 calorías diarias al principio, que luego pasó a 2500. O sea, el pobre Cavill se cagó de hambre en toda la producción. Pero bueno, cosas que pasan. Otro dato. Superman o el hombre de acero tiene dos padres en el film. El primero es su padre biológico, Yorel, del planeta Krypton al que da vida a Russell Crowe. El segundo es su padre adoptivo en la Tierra, papel interpretado por el gran Kevin Costner. Curiosamente, si no lo sabías, los dos han protagonizado 100 largometrajes sobre el personaje de Robin Hood. Kevin Costner participó en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y Crowe en su Robin Hood de Ridley Scott. Otro dato. El villano principal del hombre de acero es el general Soth, un cristoniano rebelde interpretado por el gran Michael Shannon. Ya fue personaje esclavo en Superman 2, no sé si se recuerdan. Sin embargo, hay una diferencia respecto a ese film en sus acompañantes. En la película de 2013, su lugar teniente se llamaba Fahora, personaje de los cómics justamente. Mientras que en la versión de 1980, la mujer que iba con Soth se llamó Ursa. El traje de Superman de rojo y azul fue elegido por la inteligencia artificial de Yorel, colocando esos colores que son más optimistas, lo cual fue haciendo y modificando mientras justamente la escena charlaba al principio con K-H-H-L en la nave. Quizás también por ello hay un traje negro que luego se ve en Justice League, y que justamente no fue coloreado porque era el original. Otro dato, en recientes declaraciones en sus redes sociales, Zack Snyder comentó que la destrucción de Krypton podría haber ocurrido debido a Dunsai, ya que se puede ver en un momento donde tenemos una perspectiva abierta del planeta, se puede observar una luna destruida, la cual justamente en los cómics se sabe que eso ocurrió por culpa de Dunsai. Desde el principio, pensé que sería genial tener a Dunsai involucrado en alguna manera en la película. Otro dato, la película estuvo lista para lanzarse en Junio de 2013, justamente el 75 aniversario de Superman, la primera aparición del personaje fue en Asian Comics, número 1, allá por el lejano año de 1938. Bueno mis amigos, con esta última curiosidad hemos llegado al final del video, mil gracias por llegar al final del mismo, compártelo a tus redes, dale un buen me gusta y suscríbete si sos nuevo, que todas las semanas subo contenido. Gracias mis amigos, los quiero mucho, mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo, bye bye. Enfocadísimo,